Son tantas las actividades que he hecho y me gusta ejecutar y dar el resultado. Entonces no necesito un título, no necesito el nombre de un cargo. Me gusta hacerlo, me gusta ejecutar, me divierto con eso. La cultura es muy importante para mí porque sacas a las personas de un mundo de mucho sufrimiento. Entonces ese mundo, esa parte se tiene que trabajar y cómo trabajarla, pues por medio de la cultura. Ya trabajo de manera formal, como a mí me gusta, así es, en lo cultural. Pues ya en 1985 empezamos con lo que lo hicieron cónsul a mi esposo, cónsul honorario. Luego se refundó la Dante Alighieri y él entonces compró una casa acá por la calle Padre Mier y se cambiaron las oficinas. Y entonces allí es donde nosotros, el consulado, ayudaba a la escuela Dante Alighieri en algunos eventos, como por ejemplo los nacimientos en el mes de diciembre. Era una exposición muy bonita. Claro, porque mis hijos me dicen, ay mami, es que tú siempre estás trabajando. Le digo, es que a mí me gusta, es con lo que, le doy gracias a Dios y a las organizaciones que me invitan. Porque me siento, este, siento que estoy, puedo estar ocupada. Porque es importante, mira, ya las personas de cualquier edad, ya cuando te casaste, te educaste hijos y te sobra tiempo, pues tienes que, como que, si necesitas dinero, pues trabájale para ganar el dinero. Pero si no lo necesitas el dinero, entonces da tu tiempo y da tus conocimientos. Exactamente tengo los mismos años. En el mismo año que fui invitada al ballet, en ese mismo año fui invitada a la Cruz Roja. Me invitó Lala Monteleone, en aquellos años. Y luego, luego, pues las juntas que se hacen, la preparación que se hace para las subastas, para poder, este, hacer toda la recaudación. Es un trabajo muy bonito, ¿ves? Y entonces también me gustaba trabajar. Entonces ahí tuve muchos, este, cargos, que secretaria y que tesorera y que, este, este, estaba en la colecta. O sea, menos presidenta. Pero todos los demás cargos los hice. Yo, con lo que estoy haciendo, estoy más que satisfecha. Estoy feliz, siempre estoy feliz. Porque, ¿sabes? Lo más importante es la actitud. La actitud que tienes para lo que estás haciendo. Lo tienes que amar, lo tienes que, este, tienes que tener pasión por lo que estás haciendo. Que te encante, que te guste. Y, 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 y todo lo que yo hago, así es. Entonces estoy contenta.